Bueno sí, aquí presentando un tema romántico para toda la gente ignorada y el tema se llama El Ignorado El Ignorado que se encuentra en tus contactos Aquel que ignoras cuando aparece en tu iPhone El Ignorado que en tu Facebook trae bloqueador El pobre tonto que se aferra a estar a tu lado El que se muere por ser más que un simple tipo El que quisiera de perdida ser tu amigo Pero me cansé de buscarte todos los días de ser humillado cuando quieres no soy tu bromita Me resignaré El Ignorado hoy te olvida Creo que te daré una probadita de tu propia medicina El Ignorado hoy te deja en el pasado No te deseo el mal espero y te ha quedado claro Me cansé de buscarte todos los días de ser humillado cuando quieres No soy tu bromita Me resignaré El Ignorado hoy te olvida Creo que te daré una probadita de tu propia medicina El Ignorado hoy te deja en el pasado No te deseo el mal espero y te ha quedado claro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!